Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a nuestro Señor Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, domingo en el que celebramos a Jesús, buen pastor, vamos a comenzar esta celebración preparando nuestro corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía, lo hacemos invocando la misericordia de Dios. Señor, ten piedad. Tú Jesús, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú Jesús, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú Jesús, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú eres el Cordero, Él quitas el pecado. Tú eres el Hijo del Padre, ten compasión de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú solo eres santo, Tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Rezamos por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando a icmtv.uy y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. Dios todopoderoso y eterno condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su Pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé, con firmeza dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra de Dios y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. Y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Icoño. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre imposible de contar formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano. Y uno de los ancianos me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, estamos celebrando entonces a Jesús, buen pastor. La palabra nos presenta esta imagen que nos ayuda a conocer más el corazón de Jesús. Esta imagen bíblica que está presente no sólo en el Evangelio, sino ya desde el Antiguo Testamento. Escuchábamos el Salmo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Podemos pensar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y podemos pensar también en el libro del profeta Ezequiel, en el que Dios, frente a los falsos pastores, frente a los malos pastores, Dios hace esta promesa. Yo mismo iré a apacentar a mi pueblo. Yo mismo iré a buscar a la oveja perdida. Y Dios en Jesús cumple esta promesa. Jesús es el buen pastor. Él mismo vino a apacentar su rebaño y a buscar a los que estaban perdidos, como dice el Evangelio. Y de qué manera nos apacentó Jesús, como fue pastor, de la mejor manera posible, dando la vida por sus ovejas, como hemos celebrado y lo hemos acompañado en esta Semana Santa, en la pasión. Y ahora celebramos la resurrección, la vida que recibimos de este buen pastor. Jesús hoy, hablando de sí mismo, como el buen pastor, dice, yo les doy vida eterna. Cómo nos dio esta vida Jesús, dando su vida, entregando su vida por nosotros, para que nosotros recibamos en nuestro corazón esta vida plena, esta vida verdadera, que brota de la Pascua. Y dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así que en este día estamos invitados de manera nueva, de manera muy especial, a seguir conociendo más y mejor a Jesús, conocer más y mejor su corazón de buen pastor. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, nosotros tenemos que conocer a Jesús para formar parte de su rebaño, para escuchar su voz frente a tantas voces que escuchamos identificar la voz de Jesús como nuestro pastor y seguirla. Tenemos que orar y pedir, pedirle a Jesús para que Él sea nuestro único pastor, el único pastor de nuestra vida y para que nosotros podamos seguir su voz. Así que en este domingo vamos a pedir esa gracia, que podamos cada día, cada vez más, conocer más y mejor el corazón de Jesús, que podamos identificar su voz y seguirla. Que así sea. Amén. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve, el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve, el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra vida, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Amén. 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 Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. ¡Gracias! Cordero de Dios, que quita ser pecado del mundo. Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor que jamás me separe de ti Amén Te han respondido Tu voz resuena a mí Y va aumentando Tu voz resuena a mí Tu voz es clara, tu voz resuena a mí. Tu voz me impulsa, tu voz resuena a mí. Me viste caer mil veces, pero tu mano rendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo, si estás conmigo podré seguir por tu sendero. A muchos tú has invitado y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mí y va aumentando. Tu voz resuena a mí, tu voz es clara. Tu voz resuena a mí, tu voz me impulsa. Tu voz resuena a mí. Oremos dando gracias a Dios. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares y los acompañe siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.